Hola, hoy voy a estampar usando placa BP50. Esta placa viene de BornPrettyStore.com. Si estás interesado, hay unos enlaces abajo en la descripción del video. Empiezo con una base transparente. Cuando se haga secado, utilizo un pincel para aplicar dos capas de pintura acrílica blanca. Lo bueno de la pintura acrílica es que se seca pronto. Cuando la pintura acrílica se haga secado, aplico un esmalte transparente. Empiezo con las ondas, aplico una línea del esmalte verde a través de la orilla de la imagen. Y con el raspador, retiro el exceso y rodo el sello en la imagen. Ahora que tengo la imagen en el sello, con cuidado rodo el sello en la uña. Limpio alrededor de mi uña y aseguro que mi placa y sello estén limpios y listos para la próxima imagen. Ahora aplico una capa de esmalte con brillo. Para los tréboles, aplico una línea de esmalte negro a través de la orilla de la imagen. Y con el raspador, retiro el exceso y rodo el sello en la imagen. Ahora que tengo la imagen en el sello, con mucho cuidado rodo el sello en la uña. Limpio alrededor de mi uña y aplico un sellador. Ahora les enseño el diseño en mi mano derecha. Empiezo con una base transparente. De nuevo usaré las ondas, aplico una línea del esmalte blanco a través de la orilla de la imagen. Y con el raspador, retiro el exceso y rodo el sello en la imagen. Ahora que tengo la imagen en el sello, con cuidado rodo el sello en la uña. Limpio alrededor de mi uña y aplico una capa de esmalte con brillo. Aquí voy a aplicar cuatro piedritas verdes de corazones para formar un trébol de cuatro hojas. Y aquí termino con un sellador. Gracias por acompañarme. Si te gustó este video, te agradecería un like y suscríbete si gustas. Hasta la próxima. Música 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 Música